¿Qué es la psicología positiva? Tu futuro es hoy, pon un coach en tu vida y 365 citas contigo. Os animamos desde aquí también a que le echéis un vistazo a sus libros y bueno, es un placer tenerla aquí. Nos va a hablar en la jornada de hoy sobre desarrollo personal y coaching. Y sin más, os dejo con Laura Chica. Gracias, Belén. Bueno, buenos días, tardes. ¿Qué se dice ya hasta ahora? Buenas tardes, ¿no? Buenos días. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por quedaros, bueno, primero por venir, por elegir estar aquí, porque esto se elige. Es una decisión que habéis tomado hoy, además de levantaros, elegir venir, además y a pesar de la lluvia o del tiempo o de otros planes. Con lo cual, os lo reconozco porque es una decisión en beneficio de vosotros mismos. Os estáis eligiendo cada vez que hacéis algo por vosotros que beneficie vuestro futuro. Por ello, gracias. Gracias a la Diputación de Pontevedra por traerme desde Málaga, se me nota, ¿no? En el acento. Y quiero dar la gracia en especial a Puri y a María José, que son mis interlocutoras. Quería agradecerles el haber pensado en mí y traerme y os quería dar un regalito. Gracias, chicas, de verdad. Me ha dicho María José, antes de empezar a hablar, yo es que te he conocido por Twitter, yo no lo sabía. Me parece muy fuerte, ¿no? Este mundo de las redes sociales, cómo impactan, cómo nos conectan, cómo nos muestran, cómo nos dejan o nos permiten brillar. Y de esto va un poquito la ponencia. Quiero dar las gracias también a la mesa de profesionales que ha habido antes. Fijaos qué suerte tenemos, ¿no? Que estamos rodeados, estamos rodeadas de empresas, de asociaciones, de entidades como Bata, Juan XXIII, o en este caso PLECE, por ejemplo, que apuestan y nos acompañan y nos abren un camino para tener mayores posibilidades laborales, ¿no? Pero también hay que pensar y hay que saber que ahí no está todo. La otra parte la tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo? Aprendiendo a ser, a brillar y a apostar por nosotros. Porque esto de brillar es una palabra que yo uso mucho, que me lee en mis redes o en mis libros, lo ve, vive la magia de ser tú, brilla. Y no lo hablo desde el flower power, que se puede entender desde la palabra brilla. Sino desde la conexión contigo mismo y el permitirte dar un paso adelante y apostar por ti. Hay mucha gente brillante que no brilla. Me gustaría que pensarais ahora mismo en alguien que conozcáis, que os venga a la mente, que penséis que es una persona con talento, con grandes capacidades y esto que decimos muchas veces por el sur, no está aprovechado. Tenemos esa persona, a que se ve claro. ¿Y si esa persona también sois vosotros? Y si dentro de nosotros tenemos esos talentos, esas capacidades, esas habilidades y no nos estamos permitiendo dar ese paso adelante para permitirnos brillar. Porque para brillar hay solo dos caminos. Uno es comenzar a creértelo. Y el otro es aprender a permitírtelo. Mientras no hagamos esto, seguimos estando en el mismo lugar. En el lugar de la mediocridad, entendida como el lugar de la oscuridad, el no dar el paso adelante, el no avanzar o el no permitirnos mostrarnos al mundo desde ese talento o ese brillo que nos ha sido dado. Y que tan fácil es para nosotros ver en el otro y tan difícil verlo en nosotros mismos. Todo el mundo habrá visto, habrá escuchado esta palabrita, ¿no? Estamos en el entorno buca a buca, que viene del entorno militar, además. Yo lo traigo porque las personas somos expertos, verdaderos expertos en generarnos excusas. Es que el mundo está muy complicado, es que no hay trabajo. Sí, podemos seguir ahí un montón. Me gusta poco poner la energía en esas frases porque como que nos vienen solas, ¿no? Habría que poner la energía en la otra, en la otra frase. Pero sí que es cierto que estamos en un entorno real, que entendemos como un entorno complejo. Nunca nadie sabe en qué enfocarse porque es bastante complejo, con muchísimas líneas a la vez. No sabes en qué especializarte, te especializan en una cosa y te salen 20 más. Complejo, ¿os suena que sí? Volátil porque todo cambia súper rápido. Cuando has hecho un curso, una formación, una especialización, de pronto hay que hacer otra. Todo ha cambiado. Supuestamente nadie estamos trabajando al 100% en lo que nos hemos formado. Yo soy psicóloga, pero mírame dónde estoy, ¿no? Ambiguo. Falta de definición concreta. Nos movemos en la incertidumbre. Ante un entorno complejo, volátil, ambiguo, incierto, donde nadie sabe dónde va a estar mañana. ¿Alguien lo sabe? Ni los funcionarios. Ante un entorno así, ¿qué nos queda? Nosotros mismos. La única cosa cierta que tenemos somos nosotros mismos. Nuestra mente nos lleva mucho a la búsqueda de la seguridad, de la certeza, del futuro, de saber intentar controlar. Todo es un espejismo. Nada de eso existe. Lo único que existimos somos nosotros, nosotros y nuestra capacidad de apostar por nosotros mismos, por nuestros recursos personales, por quienes somos. Y hoy vengo a contaros que siempre es el momento de volver a empezar, que siempre es el momento de poder escribir, reescribir o empezar nuestra propia historia. Que siempre es el momento de la experiencia, que siempre es el momento de darte una oportunidad. Es muy importante permitirnos y regalarnos esta frase, esta palabra, esta cuestión. Permitirnos y regalarnos esa probabilidad o esa posibilidad de sentir que es posible volver a escribir nuestra propia historia. Vamos a decir, vamos a hacer un juego. Ya estáis leyendo, ¿no? ¿Nos desnudamos? ¿Quién empieza? Dice yo. ¿Os imagináis cómo somos nosotros y nosotras si aprendemos a desnudarnos de todo eso que nos han dicho que no podíamos hacer? ¿O de todo eso que hemos aprendido porque nos han contado que no tenemos o que no valemos para hacer? ¿Os imagináis cómo seríamos nosotros, cada uno de nosotros, si pudiéramos empezar a sentir y a pensar sin miedos? ¿Cuántas cosas tenemos puestas, aprendidas, encima, que llevamos cada día sin darnos cuenta que nos hacen sentir pequeños? Por ejemplo, miedos, la autocrítica, la inseguridad, el perfeccionismo, todos los pensamientos negativos que me genero yo, sola, solo. Lo que habéis hablado esta mañana de creencias limitantes. Los debería y los tengo que, es que a esta edad yo ya tendría que estar trabajando y ser una persona hecha. Esto que yo estoy siendo no sé. Y todo esto lo llevamos encima cada día. ¿Cuánto de esto tienes tú? Porque al final, para brillar, es importante saber que tienes que aprender a desnudarte y quitarte todo lo que no eres tú, pero te han dicho que eres. ¿Cuánto de tu historia viene determinado por todo eso que te han contado que eres tú o que no eres capaz de ser o de hacer y te lo has llevado contigo? La única forma de brillar es ser tú. Parece fácil, pero recordad que llevamos 20 años, 30 años, te ya pone 40, es joven, ¿eh? ¿Está bien? 40, te ya pone 40, 40, 50 años intentando parecernos a todo el mundo menos a nosotros mismos para encajar, para ser aceptado. Porque nos han dicho que así es como valemos más. Entonces, esto de ser tú a lo mejor es un poquito complicado de inicio, pero podemos empezar hoy y podemos permitirnos escribir nuestra propia historia desde hoy. Os voy a regalar hoy, yo digo seis poderes, a lo mejor viene alguno más, para brillar siendo tú, viviendo la magia que traemos dentro, permitiéndonos ver dentro de nosotros y de nosotras todas esas posibilidades que a lo largo de nuestra vida apenas hemos visto estando ahí. Por ejemplo, elegir brillar, porque el poder número uno es saber que para brillar hay que elegir brillar. ¿Cuántas personas de aquí nos estamos permitiendo brillar? Que levante la mano, que sienta que se está permitiendo brillar. Uno, dos, tres, tres. ¿Hay alguno más? Tres, cuatro, por aquí. Cuatro personas. ¿Pensáis que esta estadística es real, es realista con la vida? ¿Cuánto y en qué medida estamos aprendiendo a apostar por nosotros mismos? Porque resulta que brillar es de valientes. Brillar implica salir, mostrarse, dar un paso adelante, permitirse ser, incluso abriéndonos a ser rechazados o no aceptados porque estamos siendo nosotros. Entonces, brillar es de valientes. Está reservado para las personas más valientes. El segundo, poder conocerse. Esta pregunta es como muy fácil, ¿no? Pero ¿quién cree aquí que se conoce bien? Levantamos la mano. Uno, dos, un poquito más, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, ¿cómo va la estadística? O sea, no sé cuánto abrimos aquí, 60, más o menos 50, aproximadamente. Diez personas creen que se conocen. ¿Qué es conocerse? Al final, conocerse a uno mismo es poner todos los recursos personales, todo lo que somos, al servicio de lo que queremos, de nuestros sueños, de lo que queremos conseguir. Conocerse implica aprender a mirarse desde dentro, mirarse en el espejo, aceptarse, aceptarnos lo que vemos y aprender a no juzgar. Y desde esa aceptación, aprender a ir hacia lo que uno quiere conseguir. Ese es el autoconocimiento real. Por tanto, implica también confiar. Porque cuando uno se conoce, también aprende a confiar. ¿Quién es capaz de definir? Si yo hago la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién es capaz de contestar? ¿Qué tiene premio? Venga, valientes, que hay muchos. Muy bien. ¿Quién eres tú? Soy una persona muy echada para adelante. Que me gusta tener retos, luego me quejo de ellos, pero en realidad le encuentro el gustillo y me gusta encontrarlos para poder resolverlos. Un aplauso, ¿no? La he hecho muy bien. ¿Cómo te llamas? Gabriela. Gabriela. Bueno, Gabriela se ha ganado, por favor, un librito. Gabriela, que además se llama ¿Quién eres tú? Muchas gracias. Por esa valentía y ese echarte para adelante. Bueno, no ha dicho soy Gabriela. Ha dicho soy una persona. Fijaos cómo en ese autoconocimiento empezamos a identificar en nosotros una cosa que se llama fortalezas. Las fortalezas como la posibilidad de apoyarnos en eso que está en nosotros, que nos ayuda a avanzar, a conseguir cosas. Y cuando uno se apoya en las fortalezas, se siente más fuerte. ¿Qué te hace único, diferente o especial? Me gustaría que dedicáramos unos segundos a pensar en esta respuesta. ¿Qué me hace diferente, especial y único? ¿Quién lo tiene claro? Porque siempre intentamos parecernos a los demás. Siempre intentamos no sobresalir mucho. ¿Qué me hace especial, diferente, único? ¿Quién tiene una respuesta? Voy para allá. ¿Tú consideras? Sí, sí. Vivir el momento presente y aprovecharlo al máximo. Un aplauso también, ¿no? Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Santi. Bueno, Santi, muchas gracias. Ser tú mismo. ¿Qué te hace único, especial, diferente? Ser tú mismo. Maravilloso. Ojalá todos pudiéramos contestar así. Todos tenemos algo, algo y muchas cosas, que nos hace ser especiales y únicos. Porque todo eso está dentro de nosotros. El error que cometemos cuando trabajamos en desarrollo personal o en crecimiento personal o incluso en búsqueda de empleo o crecimiento profesional es intentar buscar fuera todo lo que está dentro. Intentar buscar fuera, por ejemplo, en un título, nuestra diferenciación profesional cuando no está en un título. El título está ahí, pero lo que me diferencia de los demás soy yo. Yo, con mis recursos, con mis cualidades, con mi forma de ser, con mi actitud, con mi forma de afrontar la vida. Y ahí está mi diferencia. Por tanto, no está fuera, está dentro. Hay que elegir también dónde mirar. ¿Qué veo de mí cuando me miro al espejo? ¿Alguna vez habéis hecho una actividad que es durísima, que parece sencilla? Que es mirarte al espejo a ver qué ves, sin fijarte los granitos, ni las arrugas, ni la barriguita, mirándote a ti. Es muy complicado. ¿Lo has hecho, Gabriela? Es muy complicado. Difícil. Sí. Difícil y doloroso. ¿Se ha escuchado? Doloroso también. Difícil y doloroso. ¿Por qué? Porque lo que yo me creo, que veo de mí, no siempre se corresponde con la realidad. Entonces, cuando uno se enfrenta a su propia verdad, quizá duele. Por eso hablábamos de que brillar es de valientes. Yo os invito a pensar así, mirad, un 360. Yo aprendo del pasado, yo miro el presente y además aprendo a creer en el futuro. Cuando me miro a mí. Os invito a que cojamos a la persona que tenemos al lado y si hay un huequecillo en medio, nos juntamos y le vamos a contar durante un minuto todo lo que me venga a la mente relacionado con lo que creo o siento que he conseguido en mi vida. De lo que sea, lo que sea, lo que me venga a la mente, lo vamos a hacer un minuto uno y otro minuto el compañero. Vamos a jugar porque eso es un juego. Vamos a explorar, a ver qué pasa, a ver qué sale de ahí. ¿Vale? Venga, levanto la mano y cuando la levanto otra vez, paramos. Me miráis, ¿vale? Empezamos. Un minuto. Le contamos los logros al compañero. Muy bien. Más o menos, ¿sí? A ver, hemos tenido solo un minuto, ¿vale? Imaginar, imaginar que tenemos cinco folios. ¿Qué saldría de ahí? Porque cuando uno… Ahí que hay muchos logros. Es que hay muchos logros. Cualquier reto profesional conseguido, sí. Cualquier reto profesional superado. ¿Por aquí un logro? Criar a nuestros hijos, dijimos aquí. Y qué bonito, eso no se cuenta nunca, criar a nuestros hijos. O sea, por favor, maravilloso, un logro por aquí. Pues mantenerse en la búsqueda de empleo y también retos profesionales, bueno. Y el tema de mantener a la familia unida, que no es fácil. Guau, qué bonito. Sí que han salido bonitos por aquí. Estáis profundas, ¿eh? Oye, mantener, mantenernos en la búsqueda de empleo, o sea, mantener. Fijaos qué palabra, ¿no? ¿A quién le ha salido en esta exploración más de cinco logros? Que levante la mano. Más de cinco ha descubierto. Ha dio poco tiempo, ¿no? Sí, mira, alguno por aquí. Muy bien. Por aquí también, muy bien. ¿Cuántos pensáis que tenemos? Más de cinco. Dime uno. Bueno, pues mira, el primer proyecto que hice como ingeniero. ¿Y no te acordabas? ¿A qué no? Tú cuando te has levantado hoy no te acordabas de eso, ¿a qué no? Claro, tienes que esforzar, ¿no? Tienes que esforzar. Más después. Pero el primero se olvida, que sí. Bueno, no te acuerdas todos los días. No, pero lo tienes en mente. Sí. Saber que eres capaz. Sabes que eres capaz. Qué bonito. A mí que me decía esas cosas y yo me emociono. Esa frase. ¿Qué pasa con esto de los logros? Primero, que se nos olvida lo que hemos conseguido y que tanto esfuerzo pusimos por conseguir. Es como que tienes un reto, pones tu energía, todo tu amor ahí y cuando lo consigues rápido miras hacia lo siguiente y se te olvida eso que has conseguido. Segundo, que no hacemos esta lista de logros con la que realmente si lo pensamos llenaríamos una mochila de confianza bastante interesante. Oye, todo eso lo he hecho yo y lo he conseguido yo, yo. Y tercero, que es la pregunta para mí más importante. ¿Cómo te has sentido mientras hablabas con la persona de al lado de todo eso que has conseguido? ¿Qué emociones y qué pensamientos había en ti? ¿Bueno o regular? Bueno. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno aprende a entrenar la mente enfocándola en la capacidad, en los logros, en las fortalezas pasadas, claro que hay que mirar atrás. Es que todo lo que somos nosotros es resultado de lo que hemos vivido. Que hay frases que dicen, no se mira atrás ni para coger impulso. Sí se mira atrás. Pues gracias a esa mirada, uno es capaz de sentirse más fuerte, más poderoso, más confiado y más capaz. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos más? Solo se trata de aprender a mirar nuestro camino en esos momentos en los que uno se sienta inseguro, débil, más vulnerable, con menos seguridad, con menos fuerza. Porque esos momentos los vivimos todos. Y siempre, una vez más, la respuesta está en ti. El tercer poder, piensa en grande y cree en lo que quieres. Solo si crees que puedes hacer algo grande, consigues hacer algo grande. Aquí trabajamos y tenemos un problema de pensamiento y de proyección. Cuando preguntamos a las personas qué quieren conseguir, os preguntáis qué queréis conseguir, nuestra capacidad de proyección es así de pequeñita. Un cualquier cosa, un trabajo. Cada uno entiende sus circunstancias y sus razones. Pero ¿cuánto nos estamos permitiendo proyectar en grande? Probablemente vamos proyectando ya desde la mente por debajo de nuestras posibilidades. Siempre se dice que hay una crisis de valores. Lo escuché hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo siempre digo que después de 20 años trabajando con personas, lo que yo veo es que hay una crisis de sueños. No nos estamos permitiendo soñar. Nos da miedo, porque si no lo consigo. Y resulta que a nivel biológico nuestro cerebro responde a lo que nosotros le mandamos. A nivel biológico, si tú eres capaz de proyectar en tu mente una orden en forma de objetivo claro, viable, real, accesible, tu cerebro siempre te va a ayudar a través de los recursos que te va mostrando en el camino de la realidad y te acercan a llegar a ese lugar donde quieres llegar. ¿Cuánto estamos ayudando nosotros a nuestro cerebro a avanzar? Porque la neurociencia sigue demostrando que hay una relación directa. De hecho, pensad esas veces que decides comprarte un coche rojo y te pone todo Pontevedra lleno de coches rojos. Y dices, ¿qué ha pasado? ¿Los regalan? No, lo que pasa es que tu cerebro te los está mostrando porque le has dado una señal de que quieres un coche rojo. Esto ocurre por el sistema de activación reticular del cerebro. Es decir, a nivel biológico sí que estamos programados para conseguir lo que queremos. ¿Dónde fallamos? En que no sabemos lo que queremos. Os invito a pararos un poco en este camino, este recorrido profesional, de transición profesional, de crecimiento profesional, de búsqueda de empleo, donde estéis. Y pensar qué queréis. ¿Sabéis cuánto se tarda en un proceso de coaching, por ejemplo, en establecer un objetivo? Bueno, yo no sé los demás. Lo que yo trabajo con mis clientes y mis equipos, entre dos o tres sesiones, solo en clarificar el objetivo. Eso es mucho, porque cuesta muchísimo proyectar. Lo que ocurre es que cuando empiezas a proyectar, parece como magia, pero empieza a salir. Y aparecen personas que te ayudan en ese objetivo. Magia. Y aparecen recursos que te ayudan a conseguir ese objetivo. Magia. Y si alguna vez os ha pasado, probablemente estáis conectando ahora con ese recuerdo que os estoy contando. Cuarto poder. El poder de creer en ti. Parece también muy fácil, ¿verdad? ¿A quién de esta sala les han enseñado desde pequeños a creer en sí mismos? ¿Puedes levantar la mano? Que le vamos a dar una... ¡Olé! ¡Qué suerte! ¿Tú le has dado la gracia a tus papás? ¿Sí? ¡Qué maravilla! ¡Qué difícil nos lo han puesto con esto! No solo los papás, la responsabilidad de los papás y de las mamás. En general, ¿no? Pero esto de creer en nosotros mismos lo venimos como arrastrando un poquitín. Las escuelas, la familia social. Y de pronto nos vemos aquí en un momento profesional en el que tenemos que afrontar retos, cambiar. Volvemos al buque, afrontar la incertidumbre, un entorno volátil, complejo, ambiguo, ¿no? Y tú dices, y yo no creo ni... O sea, ¿yo quién soy? ¿Y qué tengo yo? Y no confío en mí si no sé ni los recursos que tengo. ¿Y de qué voy a ser capaz? ¿Y si me quito de aquí, qué me va a pasar después? Es decir, carecemos mucho de esa confianza en nosotros mismos y nos cuesta creer en nosotros. Vamos a hacer una estadística. Tengo una hija que tiene 11 años y le digo, Nora, voy a hablar de esto de creer en ti en la conferencia de Pontevedra. ¿Qué les cuento? Y me dice, porque crean en ellos, ¿no? Ellos lo ven tan fácil como ellos están ya... Y entonces nos hemos inventado, mi hija y yo, lo que hemos llamado el creómetro. ¿Vale? Vamos a hacer una estadística. Por ejemplo, de la sala, ¿quién se considera que está entre el cero y el seis en este nivel de creer en uno mismo? Que levante la mano. ¿Quién se ve entre el cero y el seis? Muy bien. Ya sabemos dónde estamos. Es muy importante identificarnos para saber dónde trabajar. Gracias a todas las experiencias vividas y personas a las que hemos conocido que nos han traído hasta aquí, pero a partir de ahora lideramos nuestra vida y podemos empezar a trabajar en ello. ¿Quiénes estamos entre el siete y el ocho, el notable? Muy bien, muy bien. Estoy en el nivel un poquito más avanzado. Estoy en plan, no creía, pero ya estoy empezando a creer. Me veo, me veo, ¿no? Muy bien. ¿Y quién está en el nivel avanzado nueve o diez? Me faltan manos. ¿Os he contado mal? ¿Vale? ¿Cuatro? Estos son los sobresalientes del creo en mí, que es la capacidad que tenemos de creer y confiar en todas las posibilidades. Os cuento una anécdota que ayer hablaba con una compañera y decía, madre mía, qué pasada, ¿no? Yo trabajo en empresas, en organizaciones, pero dos veces al año hago siempre formación para personas que están o en desempleo, en búsqueda de empleo activa o en transición profesional. Quieren cambiar de empleo y hago un programa que creé hace tres años que se llama Ponte en Valor y se hace con el Instituto Municipal de Formación de Málaga, ¿no? Es un programa que no está dirigido a buscar empleo, está dirigido al desarrollo de competencias personales. Y diréis, ¿vale? Entonces es un programa de desarrollo personal. En ese programa son ocho sesiones, una por semana, vemos la transición de una persona en dos meses, ¿vale? Empezaron quince, esta edición que hemos empezado, que ya acaba, es la edición número cinco. Empezaron quince y me quedan seis. Y digo, pero es mi gente que la ha pasado, mis niños, ¿no? Como yo digo. Se han ido a trabajar personas que estaban en búsqueda de empleo, con condiciones desfavorables, a priori, personas de diferentes edades, diferentes condiciones culturales, todo. Diferentes provincias de origen y lugares de origen, todo. Y cuando les pregunté, los reuní, les dije, bueno, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estáis? Y me dice, es que me has enseñado a creer en mí. Imaginad mi cara con esta respuesta. No me has enseñado habilidades para el empleo, ni búsqueda de empleo, ni en follos, ni en LinkedIn, ni en redes sociales. Me has enseñado a creer en mí. Y solo aprendiendo a ver dentro de nosotros todo el potencial que tenemos, se forma un clic dentro de nosotros que nos permite afrontar de una manera diferente la vida, los retos. Sentirte más capaz y, atención, más merecedor y merecedora y afrontar de otra manera lo que estabas haciendo antes. Y el cambio ha sido, es muy fuerte, porque son dos meses y me quedan dos semanas para acabar. En mes y algo, yo le pregunto a mí, ¿me dais un plus por inserción? Me han dicho que no, pero bueno, yo estoy muy contenta con la inserción profesional. ¿Qué ha cambiado creer en uno mismo? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos tenido que demostrar que podemos y que creemos en nosotros mismos, aunque a priori nadie lo creía? O también, ¿cuántas veces no creíamos en nosotros mismos y teníamos a alguien cerca que sí? Cerquita de esa gente os quiero, de la gente que cree en vosotros. A nivel personal, cuando yo empecé a escribir, mi primer libro fue en 2013, nació mi hija antes y yo estaba dándole vueltas como psicóloga a un tema que decía, si yo no sé educar esto desde la parte emocional, psicológica, autoestima, ¿cómo lo hará la gente? Si yo soy psicóloga, se supone que yo sé hacer esto. Estaba rondándome una idea y en el año 2012 empecé a escribir un libro. Lo primero que te viene a la mente es, ¿quién va a leer esto? ¿Yo quién soy para escribir? ¿Verdad que todos tenemos eso ahí? ¿Verdad? Se llama autoboycott. Ya le ponemos nombre, ya sabemos que está ahí y que cuando venga le damos las gracias, pero seguimos para adelante. Entonces, yo dije, bueno, lo voy a escribir porque me sale del corazón y siento que esto puede ayudar a alguien. Bueno, a día de hoy, lo cogió Planeta, Editorial Planeta, tengo cinco libros con ellos. Y a día de hoy, el mensaje que más recibo a través de las redes es, Laura, gracias por escribir, me has cambiado la vida, me has dado herramientas para ser más feliz. Y mensajes que yo cada día me siento impactada, emocionada, agradecida. ¿Y sabéis qué me viene a la mente? Dije, si no llego a hacer caso a mi corazón y escucho a mi mente, no hubiera hecho nunca esto que está ayudando a tanta gente en el mundo. Entonces, me siento muy orgullosa de haber dado un paso adelante creyendo en mí, a pesar de no tener nada alrededor que me animara a hacerlo. Porque nadie te dice que escribe un libro, te sale de dentro. Y sé que eso ha ayudado y está ayudando a mucha gente. Entonces, yo siento que por haber creído en mí, he mejorado, he ayudado, he acompañado, ponemos el nombre que queramos, a muchas personas a ser mejor y más feliz. Por tanto, cuando uno cree en uno mismo, es importante ser consecuente, ser coherente y dar un paso adelante. ¿Cuándo es fácil creer en ti? Cuando las cosas van bien. ¿Qué hacemos con nosotros mismos cuando las cosas van mal? Seguir creyendo. Muy bien. Ahí está la diferencia entre quien se queda en el camino y quien lo consigue. Aprender a creer en uno mismo, incluso en los momentos difíciles y de adversidad. El quinto poder, que lo comentábamos antes, aprender a rodearnos de personas que nos impulsen y nos hagan crecer. Yo soy una afortunada, siempre lo digo, siempre lo cuento. Personas que he buscado que la familia no era ni cercano. Mi entorno de crecimiento lo he encontrado a través de la red desde hace muchos años. Y nos buscamos, nos apoyamos, quedamos en primera persona. Y lo que hacemos es creer unos en otros e impulsarnos profesionalmente. Y hemos tenido todos un crecimiento espectacular. Entonces, cuando no lo tengas aquí, ese entorno que te impulsa a crecer, búscalo, créalo. Que tenemos esa posibilidad también en nuestras manos. La posibilidad de crear un entorno que nos impulse y nos ayude a llegar donde nosotros queremos llegar. Vamos a utilizar, por ejemplo, espacios como este, espacios de formación donde conectamos con personas con nuestras mismas inquietudes. Ese es el lugar. El sexto poder, aprender a ponerse en valor. Esto no va solo de hacer un trabajo interno, que también y mucho, sino también de aprender a mostrar hacia afuera todo eso que somos nosotros. Entonces, aprender a ponernos en valor es, primero, ser consciente de quién soy yo y de cuál es mi valor. Y, segundo, compartirlo con el mundo. Vivimos así en gran medida, escondidos, observando, mirando. ¿Cuándo vamos a dar ese paso de conectarnos? Porque el mundo está esperando nuestro brillo, nuestra magia, todo eso que está dentro de nosotros y lo tenemos por aportar. Pensad que todo eso que habéis venido a hacer a este mundo, por ejemplo, con vuestras capacidades y talentos, si no lo compartís, os lo estáis quedando para vosotros. Y el mundo quizá necesita mucho de eso. Confía en ti, confía en las posibilidades y apuesta por la marca personal. La marca personal, que la habréis escuchado muchísimo, al final se trata de poner en valor esos recursos, posibilidades, cualidades que tenemos, compartirlas con el mundo y que el mundo aprenda a reconocernos. Al final, conseguimos que nos conozcan, conseguimos que nos recuerden y conseguimos, sobre todo, mostrar esa diferenciación dentro del mercado laboral. Cuando veáis temas de marca personal, os invito a que os motivéis y os inscribáis para seguir formándoos en ello, que os va a ayudar mucho en este paso adelante y en este paso dirigido a brillar. Siempre la marca personal basada en la autenticidad, basada en una estrategia y basada en la visibilidad, la autenticidad, porque solo hay uno de vosotros. No nos queremos parecer a nadie, queremos aprender a descubrir en cada uno de nosotros todo eso que somos, para ponerlo en valor y mostrarlo al mundo, porque tenemos mucho que enseñar y mucho que compartir. El séptimo poder, ya es uno más, es aprender a mirar las cosas con optimismo. ¿Cuántas personas os consideráis que tenéis el optimismo como una de las cualidades clave de vuestra vida? Levantamos la mano. Muy bien, bueno, gracias. El optimismo, ¿qué es? Es la capacidad que tenemos de enfocarnos dentro de la realidad, en la realidad que se ve lo que sí y lo que no, lo que está bien y lo que no, dentro de la realidad, la posibilidad y la capacidad de enfocarnos en la posibilidad. ¿Vale? Entonces, una persona que es optimista, lo que hace es que potencia su desarrollo, potencia su fuerza, su percepción de capacidad y su confianza, aumenta. Porque como está habiendo la posibilidad, también aumentan sus recursos personales. Qué potente, ¿no? Entonces, es que yo soy muy negativo. No hay personas positivas y personas negativas. Hay personas que se esfuerzan por ser positivos. Esto se entrena, esto se aprende y además es un elemento diferenciador y clave en los procesos de selección, por ejemplo, de empresas y ya con liderazgo, no os digo nada, porque tiene muchísimo que ver con la actitud. ¿Cómo afrontas un problema? Pues si lo haces desde el optimismo, viendo la posibilidad, la solución, rápido. Si lo haces desde el pesimismo o desde el no optimismo, bloqueo. ¿Vale? Entonces, es un elemento que os recomiendo que le deis una vuelta porque sí que os ayuda a ese impacto. Solo tú puedes elegir lo que ves. Todos tenemos luces, sombras, días de luz, de sol, días de nubes, pero nosotros elegimos dónde miramos. Todo está ahí, lo vemos, pero cada uno elige dónde se enfoca. Al final tú eres el resultado entre tus sueños, entre tus miedos, pero siempre, siempre multiplicado por la actitud, que es lo que te predispone a ser, a comportarte y a conseguir y a actuar de una determinada manera. Luego, una palabra mágica que tiene mucho que ver con el entorno. Hemos dicho, crea, de rodearte de personas que te potencien. Y yo os invito también a saber y crear un adecuado networking o una red de contactos de personas que te impulsen, que te ayuden en eso de ponerte en valor, en generar tu negocio, en generar tu proyecto de empleo, en generar ese camino que al final te puede conectar con lo que tú quieres llegar a ser. Al final, rodearte de personas que te potencien y te ayuden, te pueden ayudar a crecer, sobre todo, a aprender. Te ayudan a superar obstáculos, a sentirte más fuerte, a atreverte. Porque hay una cosa que se ha demostrado y es lo que se llama la percepción de apoyo. La percepción de la red de apoyo. No es cuánta gente tengo alrededor, sino cuánta gente siento que tengo alrededor. Por eso hay personas que están rodeadas y se sienten solas. Y hay personas que están físicamente más solas y se sienten rodeadas. Hay una percepción ahí en medio que está midiendo el impacto. Cuando uno se siente, tiene percepción de apoyo y de red de apoyo, y se siente rodeado, aumenta la capacidad, se arriesga más, confía más, supera antes los obstáculos. Por tanto, hay que generar ese tipo de red que nos ayude a conseguirlo. Las personas de éxito siempre buscan una red de relaciones que les ayude a crecer. Ahí no sé lo que pone, porque se han liado las letras. Cuantas más personas conozcas, mayores serán tus oportunidades. Bueno, ¿cómo se hace networking? Mira, siendo generosos, no me acerco a alguien para pedir. Que esto lo hacemos todo el tiempo y no nos damos cuenta. Me acerco a alguien para dar. ¿Qué puedo hacer por ti? Aportamos valor. Generamos la red cuando no hace falta. No solo cuando hace falta, sino cuando no hace falta, porque es ahí donde no se nos siente presionados, ni se nos siente desesperados. Que esto es una emoción que se contagia mucho en el proceso de empleo y afecta de forma negativa. Pensando en el otro y haciendo un seguimiento de las relaciones. No se queda ahí, en la ejecución de la relación, sino que yo voy continuando construyendo esa relación para que realmente cuando haya una oportunidad o me haga falta o nos hagamos falta, estemos ahí. Por tanto, hay que dedicar tiempo a construir redes que nos ayuden en este despliegue de profesión, en este camino profesional, en este reto, que es o bien una transición profesional o la búsqueda de empleo. Y os regalo también dos claves para el camino, para todo este camino de poderes. La primera es la gratitud. Me gustaría que pensarais en alguien que sintáis que os está ayudando, os ha ayudado o os sigue ayudando, en este camino profesional en el que estáis ahora. Me gustaría que cogierais el móvil y le mandarais ahora mismo, en diez segundos, un mensaje de gratitud. Y le digamos, gracias, cariño, Paco, Pepe, Antonio, María. Gracias. Porque tu ayuda, que no te lo suelo decir, me está ayudando a mí en este camino de retos o de obstáculos. O gracias, que se me olvida contártelo, pero me estás ayudando mucho. Diez segundos. Que no cuesta nada. Y gana mucho. Al marido, a la mujer, al amante, al primo, a la amiga que siempre está, al amigo. Gracias. ¿Por qué esto de la gratitud es tan importante? ¿Habéis hecho? ¿Cómo se siente uno cuando da las gracias desde ahí? ¿Bien? ¿Sí? No es decir gracias, es sentir las gracias. Bueno, pues esa gratitud nos hace muy grandes a nosotros también, porque viene directamente desde el corazón. Dicen que la gratitud está directamente relacionada con la felicidad. Y ahora el segundo paso. Quiero que te den las gracias a ti. Agradecete lo que estás haciendo por ti. Me gustaría que te escribieras un mensaje a ti, en tu blog de notas, en tu móvil, o simplemente te lo digas, pero que lo hagas. Agradecete cada paso que estás dando en el camino, porque no siempre es fácil. Sin embargo, sigues ahí contigo, de la mano. Incluso cuando te sueltas de la mano, que lo hacemos, recuerdas volver a cogerte de la mano. Agradecete cada paso que estás dando en el camino, que a veces se llena de obstáculos y de dificultades, pero seguimos ahí. Y siempre, agradecetelo cada día lo suficiente. Y lo segundo es que nada de lo que hemos hablado va a producir ningún cambio en nuestra vida, si no lo llevamos a la acción. Por tanto, la clave del camino también es aprender a llevar a la acción todo lo que tenemos en la reflexión. Hacer, hacer, hacer. Pregunto, ¿qué vas a hacer diferente a partir de hoy contigo? ¿Qué te gustaría hacer diferente a partir de hoy contigo? ¿Qué te gustaría pensar diferente o sentir diferente? Sal de aquí hoy con una idea, una acción, una frase, un compromiso de tratarte a ti, de cuidarte o de sentir. ¿Hay por ahí quien sigue escribiendo mensajes de gratitud? Bueno, si la voy a mandar a cinco también es maravilloso. Busca todos los caminos para mostrar tu luz al mundo y yo siempre digo déjate ser y regala tu brillo a los demás porque el mundo te está esperando. Mereces conseguirlo. Si nadie te lo ha dicho nunca, mereces conseguirlo. Tienes que aprender a permitirte el espacio de conseguir eso que quieres. Lo que eras te ha traído hasta este momento y lo que eres ahora te va a llevar a donde quieras llegar o a lo que quieras ser. Por eso puedes elegir todo el tiempo desde dónde piensas, qué haces, qué te permite sentir, dónde te quieres enfocar y cómo aprendes a mirarte a ti. Vive la magia de ser tú y con la magia de confiar en ti porque eres lo que eres pero también todo lo que puedes llegar a ser. Vamos a aprender a mirarnos desde no sólo lo que soy hoy también la mirada hacia el potencial de lo que puedo ser que es muchísimo, es ilimitado. No nos vamos a quedar con la foto de lo que somos. Vamos a mirar más adelante también hacia todo lo que está en nuestras manos que podemos llegar a crear todo ese potencial. Busca en tu interior, regálate a los demás, ilusiónate contigo, lucha por tus sueños, libérate de tus miedos y ábrete al mundo que te está esperando. Me gustaría regalaros antes de irnos y ya para acabar un texto muy bonito que a mí me da mucha esperanza y creo que os puede gustar. en un momento como el que estamos ahora, es muy cortito. Dice, no hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de una buena semilla, buen abono y riego constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se para impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas crece. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable, en realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años, hasta el punto de que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el séptimo año, en un periodo de solo seis semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. tan solo tardó seis semanas en crecer. No, la verdad que se tomó siete años y seis semanas en desarrollarse por dentro. Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de los siete años. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchos de nosotros tratamos de encontrar soluciones rápidas, triunfos apresurados, sin entender que el éxito, el éxito es simplemente el resultado del crecimiento interno y que este requiere tiempo. Quizás por la misma impaciencia, muchos de las personas que aspiran a resultados a corto plazo abandonan súbitamente justo cuando ya estaban a punto de conquistar la meta. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Gracias.